12.027 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, el 52,1% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. El 47,9% de los casos confirmados en la jornada de ayer corresponden a residentes en el resto del país. Cuando vemos esta federalización de la pandemia, este aumento de los casos en las jurisdicciones del país, lo podemos analizar en relación a lo que es la incidencia acumulada y la mortalidad acumulada desde el inicio de la pandemia y la incidencia y la mortalidad en los últimos 15 días. En ese sentido, podemos ver que la incidencia acumulada, que son los casos cada 100.000 habitantes desde el inicio de la pandemia, tenemos en cada una de las jurisdicciones el impacto, la jurisdicción que ha tenido mayor incidencia de Ciudad de Buenos Aires, seguida por el AMBA, la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, y de las provincias tenemos Tierra del Fuego y Jujuy, que están por encima de la incidencia de la media del país. La Rioja y Jujuy han superado a la Ciudad de Buenos Aires en la incidencia en los últimos 14 días. Otras provincias que están teniendo un número importante de casos en relación, no solamente el número de casos reportados, sino en relación a la población, son la provincia de Santa Cruz, la provincia de Mendoza, la provincia de Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Fe, AMBA, la región metropolitana y la provincia de Buenos Aires y Salta, están por encima de la media del país.